Sony acaba de anunciar los nuevos juegos que podrán disfrutar sin costa adicional los suscriptores de PlayStation Plus en el mes de octubre, tratándose de Need for Speed Payback y Vampyr, valorados de manera conjunta en casi 70 euros. Además, como título extra del mes se podrá descargar Masira, un juego inspirado en hechos reales y con un marcado trasfondo social, que narra la historia de dos refugiadas sirias que escapan a Europa huyendo del conflicto bélico que asola su país. Y comenzamos el repaso con Need for Speed Payback, un juego de carreras de acción en mundo abierto que transcurre en el Valle Fortune, donde las apuestas siempre son altas en un paraíso de juego corrupto en el que la casa siempre gana. El jugador podrá disfrutar de un mundo de eventos muy diversos y desafiantes, como Tyler, el piloto Mac, el showman y Jess, la especialista. Cada conductor tendrá que competir en carreras, completar misiones y superar desafíos para ganarse el respeto del mundo clandestino del Valle Fortune y disputar la carrera definitiva para acabar con la casa de una vez por todas. Seguimos con Vampyr. Este RPG de acción transcurre en Londres de 1918. El jugador encarna al Dr. Jonathan Reed, recientemente convertido en vampiro, que deberá encontrar la cura para la gripe que diazma a la población. Sin embargo, el jugador tendrá que hacer frente a un dilema como Dr. Vampiro, ya que para su supervivencia está condenado a alimentarse de aquellos a quien debe curar. Como bonus este mes tenemos Masira, un juego de exploración y puzles de estilo low-poly diseñado para PlayStation 4, en el que el jugador vivirá una aventura inolvidable bajo la piel de Numi, una niña obligada a dejar su casa en compañía de su abuela Yara. Ambas realizarán un largo viaje desde Siria hasta Europa, inmersos en una realidad extraña, inspirado en hechos y experiencias reales, con un gran trasfondo social y un cuidado estilo artístico. El jugador se enfrentará a distintos problemas desde la fantasiosa perspectiva de la niña protagonista. ¡Suscríbete al canal!